hola qué tal amigos cómo han estado vamos a iniciar con este serie de vídeos que son sólo vídeos random vídeos que hago con los roms que tengo ahí en mi disco duro así que pues no les garantizo que esto sea divertido no es cierto vamos a tratar de hacer esto lo más divertido que se pueda vamos a empezar a jugar bomberman número 5 es un juego que yo jugué bastante tiempo cuando era yo chico el chibolo en realidad no sé qué es lo que dice ahí pero yo nomás le pongo que sí vamos a comenzar y díganme chavos qué amo cómo han estado que han hecho de bueno mejor me cae y vamos a ponernos a jugar vieron que casi muere ahí este es uno de los juegos frustrantes que ve esos momentos épicos donde sabes que la cagaste y ya no puedes hacer nada para remediarlo hoy o acá está la flamita no la había visto bien este como les decía pues he estado tratando de subir vídeos más seguidos en el canal últimamente he tenido un poco más de actividad en este canal dado que pues ya lo había dejado muy muy solo de hecho para los que me siguen desde hace mucho tiempo el plan inicial era pues cerrar es no cerrar este canal pero sí este cesar toda una actividad en el mismo porque yo me había cambiado a otra cuenta que era la cuenta de frickson pero bueno las cosas no resultaron como tenían que resultar y pues ya hice yo todas las transiciones que hice en mi canal y bueno pues ahora vamos a hacer este intercambio de de tema no quiero adentrarme en los recursos creo que es lo que desde siempre me han apasionado y pues nunca había explotado yo este esta faceta de mi vida donde pues yo era como la cagas donde pues era yo era un gamer casual pero bueno pues ya poco a poco me he estado adentrando mucho mucho más en el tema pero bueno dejemos de hablar de cosas intransigentes y me gustaría saber que es lo que están pensando de los videojuegos no de los vídeos perdón quiero que me dejen los comentarios en el canal no digo que esto sea recíproco quiero saber que es lo que están pensando que es lo que les gustaría que hubiera en el canal y que es lo que no les gusta del canal bien 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 vamos a montar eso ay casi no seas momón yo ya no tenía ni para donde yo nada más me quedaba a esperar mi muerte esas veces que más en este juego porque luego la cagas y pones una bomba donde no debías de haber puesto esa bomba y pues no te queda más que esperar la muerte y morir con dignidad bien bien oles si estos son juegos random ah cabrón se comen mi bomba no seas ok hay que pensarla un poco mejor entonces ¿qué es eso? pinche mono a ver ¿cuántos segundos tarda? no, no me va a dejar contar este cabrón no es me la ma no me ames A ver, a ver, a ver Tenemos que hacer las cosas más inteligentes Ahí está Ay que no No eres más capaz que yo Bien, 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 bien Ay, Dios mío Ay, güey No mames Pero esta le la pendeja casi muero Desde cuando tengo ganas de grabar Minecraft Pero no he podido concretar Es que lo que pasa es que yo buscara así un mapa chido Si ustedes saben de mapas así divertidos Que estén Pásenmelo, no sean cabrones Ahí está, si no lo alcanzaba una bomba lo alcanzaba la otra Pero tenía que morir ¿Cuántos segundos tenemos todavía? 40 segundos antes de que Quiero tratar de buscar todo lo que se pueda Y luego están por ahí escondidos otros patines Otra flamita Pero yo creo que ya me quedan 25 segundos Entonces nos vamos Oh, esas monedas Entonces Ah, si ven ahí por ahí algún mapa chido De hecho tenemos ahí este Pues es como una pequeña serie en el canal de Vaya Vago Games Donde pues Carnal Vago y varios más del SBHD Hemos estado ahí grabando en un servidor Que tengo pues montado nada más para Para nosotros, para jugar Porque pues el Vago así no era Siempre les decía Vamos a jugar Minecraft Ah, esa mierda no me gusta Entonces pues Hasta que no probó Minecraft Este Le gustó, ¿no? Y pues si tenemos ahí como que la bandita nos dice que Que hagamos esto o aquello O muévete cabrón si no mueres Pero pues Estamos Así como buscando un mapa chingón Que Que sea divertido para ustedes Y para nosotros también Porque Pues hay que divertirnos en En la elaboración de De todos los gameplays Para que pues también ustedes se diviertan, ¿no? Que si estamos nosotros de hueva Está cabrón Bien, vámonos Creo que no los voy a encontrar nada más Bien, pues llevamos Llevamos algo Vamos a esperar A ver si termino algo De aquí A ver A ver qué Voy a hacer más aquí Oh, esos cabrones Esos cabrones Se pasan así como Como sin nada Vamos, vamos Ok, entonces Dada las circunstancias Que esos cabrones se pasan Así como Como sin nada Pues voy a llenar de bombas Todo esto Y si bien lo que sirve Les duele madre O sea Y se meten así como Como sin nada Los obstáculos para ellos No son obstáculos Pues tengo que llenar Todo el mapa Me siento como Teemo poniendo mis bombas O también quiero Por ahí luego grabar LOL Pero la verdad es que Soy un no- En LOL Entonces Nada más van a estar Ser Ah, bueno Así podría ser divertido Burlarse de mí Que ya tuve yo Algunas experiencias En el canal Dejé Ah, que pendejo No, mami ¿Cómo? No Por estar en la pendeja Me llevó la chingada Ahí No, mames Que no me vi Este ¿Qué estoy diciendo? Ah, sí Que quiero grabarlo Hay muchas cosas Que quiero grabar Y no las grabo Pero es que luego El tiempo es el que No me deja Sí, güey No le hago nada ¿Qué pedo? Ahí está Uno tenía que caer De tantas pinches bombas Que estoy poniendo Acá Y sí Más o menos Digo El tiempo que tengo Siempre para grabar Pues así En la noche Ay, güey Otra vez me ando Llevando la chingada Ahí por estar en la pendeja No hubiese sido Por mis Sentidos aracnidos En habilidad felina Uy, muévete La verdad es que estoy Jugando con mi control Genérico Entonces De repente Como que se pendeja El pinche control Digo, no Eso no es una excusa De mi estupidez De morir Tan Tan fácilmente Pero sí Digo, también El control No me ayuda Nada Una cosa Es mi estupidez Y otra cosa Es el control Que no me ayuda No ves Me quedan Un minuto Y veinte segundos Y tengo que acabar Estos dos cabrones Si no se lo carga En una Se lo carga En otra Pero Tiene que morir Es la misma técnica ¿Dónde está? No Ninguna Cabrón Ahí A huevo Eh Caí directamente Cabrón Te explotó Una bomba Ahí Y él Ahí 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 Ya llegamos A Un perrito Pecado Nuevete Nuevete Casi Ando Muriendo Cabrón Lool Bien Última Oportunidad Bien 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 Pinche Por el No Mami ¿Cómo? Cero Vidas Vamos Vamos No Mami Morí Tan estúpidamente ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? No me chingas No Bueno Pues Creo que mejor Aquí paramos Este video Vamos a empezar A través Desde el principio Y como que Vale Madre Entonces Como les decía Pues esto era Un juego Random Y de esta manera Pues Me despido Me gustaría Que se suscribieran Al canal Que dejaran Sus comentarios Y si es de su agrado El video Que lo Que lo publiquen En su facebook En su twitter En todos lados Para que Cada vez más Gente vea mis videos Y cada vez Sean Este Más visitados Por favor No es cierto No quiero ver Y eso es Este No Así de No mames No mames Entonces Nos estamos viendo En un próximo gameplay Estamos En contacto Y vamos a morir Y así nos vamos Oh